...muchas mujeres y desde hace bastante tiempo, desde 2011. Vamos a contextualizar porque, claro, esto surgió como un proyecto que tiene mucho de avanzada. ¿Por qué de avanzada? Porque en realidad, si tenemos que hablar de la noticia del día en términos de lo que estamos contando, tenemos que decir que en realidad la justicia tuvo que intervenir, como vos decías, a través de una Cámara de Apelaciones, además, laboral, claro, que en una segunda instancia redobla un poco la apuesta. Antes de la nota que quiero contarles, el contexto me parece interesante de lo que venimos contando desde tempranito. Porque una mujer que quiso presentarse después de haber trabajado 10 años a bordo de un colectivo, trabajando, se queda en un momento sin su puesto laboral. Y empieza a buscar trabajo en otras empresas, pero le cierran la puerta en distintas líneas de colectivos, que son las que después termina demandando. Un fallo de primera instancia le da la razón en términos teóricos, pero en la práctica va a medias, porque lo único que hace es impulsar, recomendar un protocolo de buenas prácticas a las empresas para que en lo sucesivo, cuando tengan que tomar personal, incluyan la posibilidad de contratar mujeres. Hasta ahí llegó el fallo de primera instancia. Se hizo desde la Defensoría General de la Nación una apelación. Y ahora es cuando entra en juego este fallo en segunda instancia que obliga a estas tres empresas, que son dueñas de cuatro líneas de colectivos, a ponerse las pilas en concreto. El cupo laboral de mínima, el 30% que sea de mujeres al volante en estas empresas. Un fallo que tiene que empezar a implementarse cuando en lo sucesivo tomen personal. Y ahora sí, a propósito de esta historia, es que vinimos a Vicente López, porque esto no siempre ha sido así, aunque en la mayoría de las líneas de colectivos solemos ver cuando tomamos un bondi, a varones, al volante. Bueno, en este caso no. Y acá la tenemos a Graciela, la primera, chofer. Me encanta decir chofera, yo sé que está, pero emulando lo de pilota, aquí tenemos a una mujer conductora de colectivos. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cuántos años me decías? 56. 56. Primera en estrenar, de algún modo, junto con otras colegas, esta línea. Exactamente. Empezamos en el 2011 y, bueno, siempre fuimos todas mujeres, así que esto no es nuevo para nosotras. Nos mostramos el colectivo, les cuento el contexto de esto, que fue un proyecto, es el transporte del Bicentenario, que implementó la municipalidad de Vicente López, y que básicamente es un colectivo gratuito, que une algunos puntos de la ciudad en un trayecto que decía, es gratuito para, de alguna manera, a los vecinos facilitarle las cosas. En ese marco de servicios, de una municipalidad, entra en juego redoblar un poco la apuesta, y decir, vamos a darle además de todo en este contexto del Bicentenario, somos todos modernos, pero vamos a modernizar de verdad, igualar de verdad, más que igualar decía, redoblar la apuesta, porque acá son todas mujeres. Todas mujeres. ¿Un plantel de cuántas? Somos 18 actualmente. Igual contamos con chicos que se encargan del mantenimiento y de la mecánica de los colectivos, pero en sí las choferes somos todas mujeres. ¿Chofer desde cuándo? A ver, chofer, ¿conductora desde cuándo? Quiero decir, ¿aprendiste a manejar? Acá, cuando me inicié acá, nos dieron una preparación, nos enseñaron a conducir, generalmente había pocas, creo que había un par que sí habían manejado microescolar, después las otras, nada que ver con los colectivos. ¿Cómo se te ocurrió subirte al colectivo y ponerte de manera? Ahora nos vamos a subir, pero esperen un segundo, porque vamos a hacer el recorrido, tenemos que implementar acá toda la vuelta para hacerlo, pero ¿cómo se te ocurre subirte al volante de un colectivo de estos? No, en realidad nunca se me ocurrió, es más, me pareció una locura, pero bueno, me lo ofrecieron, primero es como que... Me hablaste del lío vacío, ¿cuánto tuvo que ver quedarte sin los pibes para decir, bueno, vamos a por más? Y sí, tuvo que ver porque en realidad yo me casé joven, tuve mis hijas jóvenes, mis hijas ya grandes, uno se queda en casa y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Me siento tejer? ¿Y ahora qué hago, tal cual? No, ¿qué tejer? Vamos a subirnos a un colectivo. Necesitaba, claro, alguna obligación, algo que me saque un poco más de casa, si bien salía, pero no tener la responsabilidad diaria de un trabajo. Y bueno, me ofrecieron esto, ya te digo al principio, me pareció una locura. Claro. Pero bueno, dije, son tantas, no voy a arriesgar, yo también. Hoy hablaba...